¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿quién se la sabe? ¡Guacha! ¿Qué? ¡Bailamos! ¡No! ¿Por qué? A ver, ¿quién se la sabe por qué? ¡Me espanto! ¡Bailamos a mi comadre, a mi señora Madri, todos los que van en Montegoza, mis alejados! ¡Eso! ¡Y así le baila la señora Gregoria! ¡Rico, rico, rico! ¡No! ¡Cota de la historia de la jamón artesón! Todos la conocen con ella, todo de chona Todos la conocen con ella, todo de chona Su marido de estrella no sé qué hacer de ella Lleva la vaina y se compra una basella Lleva la vaina y se compra una basella Y se arranca me abaixo con la primer acción Y la chor es mejor que buscaba en la doce Y la chor es mejor que buscaba en la doce Hagajera, mirar qué limpia su cabezai Y ahora ¡uchona! nadie se поз час. Y ahora a chiudas nadie se podre casar Y este es el ritmo y sabor del mora y sus teclados ¡Y báilale guacha! ¡Gracias! 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 ¡A ver, caballero! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dicen! ¡Rigón, rico, rico! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Votaré la historia de una famosa persona! Todos la conocen un guía. Todos la conocen un guía. Todo la conocen un guía. Todos la conocen. Si pared con isa and lo sé qué hacer con ella. Y del baño en el baño se compra una botella. Y del baño en el baño se compra una botella. Se arranca la barca con la primera canción. En la chona, lo enojo con un discopaitlador. En la chona, lo enojo con un discopaitlador. La gente, la prima, tiene que sacar a gritar. ¡Suscríbete al canal!